¡Suscríbete al canal! Obviamente lo hacen pues para que se vea bien y todo Pero también tengan en cuenta ustedes que la droideca pues realmente no es tan fuerte O sea no va a ser una cosa así súper rota Porque pues ya nos han demostrado varias veces que la droideca es muy rápida y tiene buenas defensas Pero definitivamente pues es muy débil, ¿no? O sea son de los droides más débiles que tiene la federación de comercio Por ejemplo en Battlefront de Pandemic ya lo tenemos muy en claro esto, ¿no? Dejen que me deje hablar esta señora a ver si... Hasta le cambió la voz, miren Elimínelos para que podamos recuperar la fábrica Bueno el punto aquí es este, ¿no? Que la droideca, o sea acuérdense las bases del Battlefront de Pandemic Cuando la droideca iba girando no tenía ningún tipo de protección Entonces podía ser destruida realmente fácil, ¿no? Entonces esto realmente creo que va a ser así Va a ser pues que la droideca sin los escudos va a ser una cosa muy débil Pero ya con los escudos activos pues sí cuidado porque va a ser una máquina de matar, ¿no? Además la república va a tener el refuerzo del tanque Que espero que lo metan en casi todos los mapas donde aparezcan pues los clones Porque está confirmado que va a salir en Naboo, en Kashyyyk Y creo que hasta ahorita es el confirmado Creo que... y bueno Geonosis supongo que también, ¿no? Hay que aprovechar que esté tan grande el mapa Entonces es muy posible, es muy posible que lo veamos en todos estos lugares Entonces pues va a estar bueno, va a estar bueno Bueno, esto llegará el día 26 y varios tenían duda de esto, ¿no? Y la droideca pues sí va a ser un refuerzo como tal de la federación Yo pensé que iban a ser nada más de evento O sea que hubiera un nuevo modo de pelea Pero resulta que no, que sí va a ser un refuerzo ya base de la federación, ¿no? Y pues como sabrán, la droideca pues es de las cosas más temidas De hecho, algo que me gusta de Clone Wars es que cómo te enseñan cómo se destruían estos... Estos droides, ¿no? O sea... ah, por cierto, hoy hay evento de héroes desatados, miren Vamos a escoger a Bosk, yo creo, a ver quién está disponible No voy a ir con... sí, con Bosk De hecho, está héroes desatados, cualquiera puede agarrar héroes O sea, creo que están baratos y puedes agarrar todos Entonces imagínense eso Y sí, o sea, la droideca me gusta cómo en Clone Wars se plantea cómo hay que destruirlas, ¿no? Que tienes que meter una granada de manera lenta O sea, para que el escudo no la rebote Eso, la neta, siempre me pareció muy padre, ¿no? Porque no se había definido realmente cómo se destruían las droidecas, ¿no? Y en Clone Wars pues ya te dieron como los tips de cómo hacerlo No sé cómo lo vayan a hacer aquí en Battlefront Esta dinámica, ¿no? De que la droideca se destruye así No, macho, nos están haciendo pedazos Entonces, este... pues yo creo que me gustaría ver ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de supuestas técnicas Yo creo que estaría perro en Soti, híjole, está el elegido aquí No, macho, no veo nada, perros Qué perro, ya están agarrando ahí mi... Esa cosa, no, macho, en el escudo este es el... Lo que me estorba Ahí está Aquí viene el mugre elegido ¡Ay, no, 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 no! ¡Córrele vos! ¡Uy, no, macho, me botó el perro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, ahí viene ese perro! Entonces, este, no sé Las droidecas, este... Siempre han tenido como cierto protagonismo de Star Wars O sea, como que son de los droides más conocidos de Star Wars Entonces, qué bueno que ya los están metiendo Aparte, en Clone Wars Pues sí te revelan que también que los sables de luz pueden entrar al escudo de la droideca También así como... Como si los metes despacio, ¿no? O sea, y apagado, obviamente Porque si no, la hace rebota Entonces, tienen ciertos defectos los escudos Porque acuérdense que aparte Pues los escudos, pues tiene que salir la... El disparo desde adentro, ¿no? O sea, tampoco es como totalmente una cobertura Entonces, la neta No sé si todo eso se vaya a poner Yo creo que no Nada más va a ser como de disparar a lo imbécil Hasta que se canse el escudo Y pues ya para que se apague, ¿no? Yo creo que eso va a ser así Más allá de... De realmente algo técnica, ¿no? O sea, que sea más técnica que... Que disparos a lo imbécil Entonces, también vamos a tener que cuidarnos bastante Porque como les digo La droideca sin escudos Lo que nos han mostrado Es que la droideca sin escudos Pues no sirve prácticamente para nada, ¿no? Entonces... Entonces yo creo que eso sí se va a mantener De esa manera, ¿no? Para que no esté tan rota la... La droideca Y pues hay que ver qué... Qué onda, ¿no? No mames, el Yoda sí es bien castroso Como que ya... Lo han hecho más perrón al Yoda, ¿no? Está el perro Entonces... Realmente la droideca no creo que venga a romper el juego Como varios han dicho que voy a decir Pero... Definitivamente si la sabes usar Sí va a ser muy castrosa, ¿no? O sea, si estás apague y apague el escudo y cosas Sí espero que eso no lo dejen hacer Porque he visto algunos que... Por ejemplo, en el de Pandemic Cuando llegué a jugar en línea Que apagaban el escudo Y lo prendían y lo apagaban, ¿no? Para que se recargara en lo que estaban ahí Entonces... Creo que ese tipo de cosas Espero que no se puedan hacer Que tarde un poquito más en... En encender y apagarse el escudo Para que no se recargue inmediato, ¿no? Ay, ahí viene este perro Ya me jodió, ya... Como quiera ya me jodió No importa qué tanto corra Sí, no, ya valió caca Ay, no manche Y lo peor es que no hay droides que me ayuden, ¿eh? No hay... Ah, bueno, ya llegó el Kylo Ren Ese es Kylo Ren Hasta que Kylo Ren me hace algo bien, ¿eh? No manche Pensé que iba a fallecer Entonces, seguidores Yo creo que la droideca va a estar perronzote Aparte con el tanque Con el... Con el tanque de la república Siempre se volvía a su nombre, disculpen Con el tanque yo creo que va a estar Este... Bastante equilibrado, ¿no? O sea, yo creo que ese tanque va a tener algo para... Pues para darle pelea al... A la droideca O sea, no creo que nada más lo hayan puesto Porque sí, ¿no? Va a ser como su... Su némesis Entonces va a estar perrón Y pues vienen los skins Que ya habíamos hablado y todo esto, ¿no? Otra cosa bastante buena es que viene Felucia Y yo creo que ahí va a estar un buen lugar para usar a la... A la droideca, ¿no? Ya saben que... Que pues estos... Este tipo de droides Pues sí estuvo presente en ese tipo... En esas batallas En las guerras clon Entonces eso está... Está más allá que excelente, ¿no? Qué bueno que se están basando ya en puro Clone Wars Y algo que nunca he entendido muy bien de la droideca Es cuántos tipos de droideca existen Porque... Porque me acuerdo que hay una... Una droideca un poco más gruesa O sea, incluso esta droideca existe en figuras A ver si se las puedo dejar aquí Que en el episodio... ¡Uy! Eso es un implosionador ¿O qué era eso? Les digo que ese tipo de droidecas No sé... No sé si realmente las... Si realmente sean otro tipo O nada más es un diseño diferente, ¿no? ¡Ay, no manches! Me dejó solo con el... ¡Anakin ya! ¡Valí que... No, no manches! Ya me jodió No creo que me salve de esto A menos que nos vayamos corriendo Sí, sí, sí La del Gribus apliqué ahora sí Y... Y bueno, esta droideca salió creo que en las figuras del episodio 1 y todo esto ¡No manches! Me viene siguiendo ese desgraciado, perros Híjole, ahí viene el elegido Estoy con el emperador Pero ni volteé al perro ¡Ayúdame, perro! ¡Ayúdame, perro! ¡No manches! Les he hecho huyendo de lana aquí todo el directo Digo, todo el gameplay Ya, ya, ya me jodieron Ya valí Ya me agarraron entre dos Así que no, montoneros No, se van a joder al Gribus Y me faltaron muy poquitos puntos para otra vez Y bueno, ustedes sabrán que las droidecas Pues tienen unas versiones mejoradas Entonces realmente la droideca creo que ha sido de los mejores inventos de Star Wars ¿No? O sea, porque no manches Es un droide asesino con escudos Entonces eso creo que no se ha visto tanto así ¿No? Yo creo que hasta nacieron ahí ese tipo de cosas Y en el juego Imperio en Guerra En el Corsorcio San Existen un tipo de droideca Pero pues esto ya es a futuro ¿No? O sea, es después de la era imperial Existe un tipo de droideca No me acuerdo cómo se llamaban Pero estaban bien perronas No manches Estos perros Ya vienen todos juntos Denles perros Denles, denles El Kylo Ren les está rifando No manches Muy groovy Igual me echó a perder mi cabeza Y también hacia atrás tenemos algo parecido a droideca No es exactamente una droideca Porque no tiene escudos ni nada Pero se parecen Es en la antigua república Existen unos droides Que son muy parecidos a la droideca Entonces Como que Star Wars siempre ha mantenido en su lore Este tipo de diseños O sea, como que siempre Diseños muy parecidos ¿No? O sea, como que han ido evolucionando A través del tiempo en Star Wars Y realmente la droideca Creo que sí es Es muy icónica Realmente sí lo es Miren, no manches Están todos hechos bola Es que ¿Por qué en mi equipo no hay héroes? Vean todos los que están disponibles ¿Qué peces, no? Otra vez al lagartijo Sí, está chido Nadie está agarrando a los héroes en mi equipo No manches Ya tiraron en la cosa esta Y entonces, pues sí La droideca sí es icónica ¿No? Sí, sí ha tenido su Su participación perronzota Entonces, este La neta ¿Se acuerdan cómo Los de Battlefront dijeron Que en él Que no era una droideca Que era un Que era un, este Speeder chocada Se pasaron de lanza, ¿no? Creo que esa cosa que viene ahí es Yoda No manchen, perros Hay que tener cuidado Porque ellos iban En manada de héroes, ¿eh? No sé por qué En mi equipo casi no están De hecho, acá arriba hay un Villano Voy a subirme con él Ah, es el suavecito Suave, dijo el Darmol Es bien suavesón Suavesón No, chulo Está disparando el El ATT Dispárenle esa porquería Dispárenle Échale ahí Seguramente van abajo de él, ¿no? Ay, no manchen ¿Quién es? Eh, híjole Otra vez el perro este Ayúdenme No, pues no Ay, bueno Lo volea el perro Para que se le quite El desgraciado Miren, o sea Hay un chorro De personajes disponibles ¿Por qué? Vamos a agarrar al A ver al suave A ver, se murió El suavecito ¿No? La neta Estos eventos de héroes Desatados Están bien chidos O sea, neta No sé por qué No lo dejan así, ¿no? No sé si lo orqué Pero espero que sí Amugrele ella Y va corriendo La desgraciada Nada más Muerta Suave Dijo el Darmol Uy, vete Te aquí, perro Que nos están fusilando Hola, Kylo Ren Aquí con mis compas ¿No? No manchen Valió caca Seguidores Ay, no manchen Puras explosiones Es el grita suave ¿No? Va a decir el Darmol ¡Saque ese perro Campero! Órale Yeshua Matando a los camperos El trabajo de Dios Es perdonar a los camperos El mío enviárselos Dijo el Darmol ¿Se acuerdan El Nien Noob? No sé por qué El Nien Noob Ya lo quitaron O sea Es el campero maestro De Battlefront ¿Por qué quitaron A Nien Noob? Y ¿Saben qué es lo más chido Que Nien Noob? El actor de Nien Noob Va a venir al Unboxing Toy Convention Y la verdad está barato El autógrafo Está en 500 pesos Aquí les dejo el flyer Porque yo voy a andar En el Unboxing A ver si le podemos decir Que se ría, ¿no? Así como de Puedes grabar una risa A los seguidores Del Del Canon Así un O sea que ese perro Uy, no manchen Me van a matar Me van a matar Por andar de suavecito No tengo ni la más remota idea De qué hacer, seguidores Estoy extraviado Aquí en el campo de batalla Sáquense perros Mataron a Darth Vader Esos desgraciados No manchen Y aparte Me asomo Y me caen disparos Pero Esta es Chewbacca, ¿no? No es un Wookiee Genérico Número 43 ¿Dónde está este perro? No manches El árbol viene emperrado Contra las piedras ¿Vieron? No manches Me hicieron pedazos Estos eventos Sí están chidos O sea, yo les recomiendo Jugar cuando estén eventos Están ferrones Y ahora que metan Felucia A ver qué tal, ¿no? A ver si meten Un evento chido Entonces, si los pactan Pendiente Va a venir Nien Noob, ¿eh? También viene el Ogre Y viene el Ogre Y el Ewok Esas figuras Las dos son vintage La de Nien Noob Anda bien cara, perros La vintage collection De Nien Noob Esta carona Yo la vi bien barata En la Mole Y no la compré Dije, ¿ne? ¿Para qué? Y ahora que viene el actor Es como de ¡Ah, maldita sea! ¿No? Denle a estos perros ¡Uy! Aguas, perros ¡No manches! Me volaron la cholla Desde hasta allá ¿Qué perro campero? Ya ven Yeshua contra los camperos El trabajo de la fuerza Es perdonar a los camperos Vamos a ver, perros Yo nunca he podido ser camper Siempre me aburro O simplemente me matan No sé cómo le hacen Hay que apoyar a estos perros Que si no los van allá Lo están fusilando ¡Aguas! ¡No manches! O sea Ese tipo lleva ahí Disparando ya meses ¿No? Y yo llego Y me matan Al primer instante Mira, está disponible El emperador Y Fasma No, pues obvio No, ya no está disponible El emperador Es que Dooku Siento que no sirve En campo abierto Bueno, al menos Yo no los uso En campo abierto Prácticamente a ningún Héroe de Sable Los usar en campo abierto Dicen Estaban haciendo varios memes ¿No? De que usar héroe Con blaster es de Haze ¿Por qué perros Que no sepas Defenderte? No, no es mi pex Mugre general ¿Qué novio? ¡Oh! Se quedó tieso Obi-Wan Miren cómo se quedó Se le rompió algo Al Obi-Wan Órale Mugre Hanzo Lo saca ese perro ¿Quién es este perro? Ah, es Kylo Ren Y yo atacándolo Ah, mugre Mugre Rey Órale Desgraciada Mátenla Mátenla Vámonos sobre Rey No manches Ya me salí de mi campo de batalla ¿Quién está acá? Ah, perro Se lo be one Vamos a ponernos locos Órale, perro Ándale Para que no se meta Con el Dooku Hay un meme muy gracioso Que No me acuerdo De qué película es Que dicen Creo que este es un criminal De guerra ahora Creo que es el de Spider-Man Y dice Las lecciones del consejo Yedai Y viene Dooku Creo que este es un criminal De guerra ahora Son memes muy certeros ¿No? Ah, maldita sea Rey No manches Me va a matar este perro No me puedo mover bien No Maldita Rey No manches Bueno, se murió Chewbacca Era lo importante Como en el universo expandido Porque para mí Eso es lo importante Que Yo no me canso De burlarme De la gente que decía Qué bueno que el universo expandido Ya no es canon Porque revivieron a Chewbacca Y pum Que te matan a Han Solo Perra Luka Leia Bueno, Leia Fue más cuestión Cuestión este Pues humana ¿No? Ah, mugre Yoda Ahí está tal vez este perro ¿Dónde estás perro? ¡Ah! Ah, se me apareció Un chaneque banda Dijo el droide Ah, miren Ese perro agarró Aguas perro Te va a empujar Oh, no No, ya Se jodieron al Dooku A ver, no me alcanza ¿Va? Ah, voy a agarrar La estapa Para estar jodiendo a todos La estapa es como De las cosas más castrosas Que está en el juego Espero que no la nerfeen Vamos a matar Ese Obi-Wan Ah, maldita sea Se me movió el perro No, machi Ni los alcanzo Estos perros Vamos, güey, Rey Si me mata Rey me emperro, eh Si me mata Rey me emperro Hay que matar a Obi-Wan Quiero matar a ese perro ¡Eh! Yo lo maté Ay, sí me mató Rey, no, machi Pero maté a Obi-Wan O sea, ya con eso Es un gran logro, ¿no? Un gran cambio ¿Quién está disponible? ¿Qué perrón, no? Que puedes agarrar Héroe a cada rato A ver, vamos a agarrar A la vieja esta La vieja estúpida Le dije la otra vez, ¿no? No, machi Es bien castrosa Miren, el boss Está campeando, eh O sea, boss Ya se quedó ahí Es bien castrosa Ahí de Inversio, eh Neta, creo que sí Es de los héroes Más castrosos Ese perro No, machi No, machi Ya me caí en un hoyo La bronca es esa Que no brinca O sea, no brinca Con la fuerza, ¿no? Bueno, no tendría Por qué, vea Pero ¡Ah, qué perro! No, machi Que anda acá Matando a mis droiditos Denle al perro Denle al perro Denle al perro Que se canse Que se canse Ahí está Muy bien, Dukú No, machi No hay que tener cuidado Con los mugres Héroes de sable Porque cuando eres De pistola Sí, sí te agarran cañones Hay que matar A esa mugre Speeder Porque nos va a andar Jodiendo a todos No, machi Cuanto que me mata Ese volador Ya lo vi Y ya sentí Como me va a matar Por la espalda O algo así No, machi Me está plomeando Y nada más Hay una piedra Para protegerte aquí Dale toques Mugres Droidito No, sigue vivo Sigue vivo El desgraciado No, así es castrosa La Aiden Versio No sé quién Me está disparando Perros Ha de haber algún tirador Así a lo lejos Que ya me ubicó Y nada más Me va a estar disparando A mí Mugre Yoda No, machi Si está cañón Uy Cúrate Aiden Cúrate Cúrate Aiden Versio La Iren Dale toques Dale toques A ese perro No, me va a matar El ATT Ahí está Fuerzas Vamos a meterlos Al hoyo No manchen No Aquí me mató Bueno, no fue un volador Al menos Un perro volador A ver Se pone chido No, o sea Yo creo que se pone chido así Y aparte No, mamá Ya perdimos Estuvo divertido La neta Miren un tirador Hay un campero Ya ven como por todos Hay camperos No sé por qué Cuando se trata de defender Se ponen a campear O sea La neta No sirven de nada Adiós Popo Nos dijo la república Pues se hace que está al pendiente Nada más de Cuando salen las tortecas Salen el día 26 Entonces ya falta poquito No sé si faltan Tres o dos días No sé cuándo voy a subir esto Pero Para que estén al pendiente Ni voy a aparecer ahí ¿No? Bueno, seguidores Laika Bosk Qué buen nombre Bueno, seguidores Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!